¿Qué tal todo? Pues veo una evaluación la verdad que muy positiva, se cumplieron los objetivos, aunque hubo un momento en que podíamos pensar que podíamos ir a unos objetivos superiores, pero bueno, sí que pensando lo que ha sido el comienzo de temporada con la pandemia, que si se comienza en una época, si se comienza en otra, que sí, ha sido muy peculiar esta temporada. Ha sido una temporada que ni en entrenamientos al principio ni cuando, y luego el equipo empezó a funcionar muy bien, había un cuadro, yo siempre confiamos en el que, yo cuando vi los cuadros que venían, confié plenamente, casi en mis interiores pensaba hasta que podíamos conseguir más cosas. La verdad que el equipo era, nada, hice a verlos jugar, como bien decía, me ha dolido mucho que no pudiera estar la gente en el campo viendo, ¿no? Pero sí que ha sido una temporada que se llegó al objetivo que todos queríamos. Parece que no es un ascenso. Yo sí que lo veo como un ascenso, porque al final tú estás en una 102 equipos, como os decía antes, y ahora estás en 40. Primero el ascenso, la segunda A la tienes a la U y la tercera la tienes dos puestos más abajo. O sea que al final estás ahí en una posición que si haces una buena plantilla y tienes un poco de suerte, si quedas primero, que no le pasa como el señor Badajoz o otros así, que suban directamente. Y luego los otros tres que juegan en el playoff van a jugar en un campo neutral con el otro grupo y va a ser dos partidos luego de playoff en un campo neutral, que depende del subir. Yo creo que es más sencillo ya que antes. Y bueno, por eso se ha hecho esta categoría, se ha hecho para quitar el cuello de botella que había antes de segunda B a segunda A. Una pregunta que he estado haciendo a los jugadores durante toda la campaña, pero nunca se la había hecho a un presidente. ¿Cómo es gestionar un club en época de pandemia? Pues es difícil, es difícil y con muchas inseguridades. Con muchas inseguridades, porque al final yo creo que aquí hemos hecho algo bien en el sentido de que hemos dejado exclusivamente a los técnicos y al grupo médico, sobre todo dirigido por Ricardo Jiménez, el gestionar lo que era la parte sanitaria y la parte de los formatos de no poder hacer que el equipo fuera una isla, prácticamente con relación a todos los demás. La prensa fue por un lado, el público por otro, incluso la directiva. Yo se venía un día a hablar con ellos, me hacía antes un antígeno. Entonces hemos sido muy serios, muy rigurosos y eso nos ha conseguido llevar que otros clubes, no quiero pensar, Baracaldo, Leyoba, equipos que han tenido muchos problemas de no poder jugar muchos partidos y al final se ha pasado factura, porque luego hay que jugarlos todos rápidamente. Entonces hemos estado jugando todos los partidos, quitando el primer un aplazamiento que hubo al principio con Alavés. Se ha gestionado yo creo que bien. Y luego a nivel económico, pues bueno, ha habido también una parte importante, no llegada de dinero de socios, sobre todo la mitad, pero también es cierto que hemos convalidado un poco todo, con instituciones una cosa y otra, y hemos llegado hasta final de temporada con todo al día y bastante bien. Dice una canción que 20 años no son nada. ¿De acuerdo o habría algo que rebatirá esa afirmación? Bueno, 20 años no es nada porque pasa muy rápido, te pasa la vida personal, yo tengo a mis hijas y hace lo que son 20 años y aquí igual, al final pasa muy rápido. Yo todavía tengo la misma ilusión de cuando, me acuerdo que vinimos a este estadio y no había prácticamente nada, estaba recién hecho. Había que empezar de cero con todo, gimnasios, barras de bares, hasta donde poner, como decía Andrés, poner trofeos, estaba en pelotas, como suele decir una instalación, pero faltaba acondicionarla. Luego se hizo esta grada, esta cubierta, se hizo la cubierta de enfrente también, porque el día que racheaba aquí no teníamos nada más que esto, y si quieres crecer como club y como socios y como todo, tenías que, dado la situación que vivimos, la climatología que tenemos, no queda más remedio que cubrir. Todavía quedan las dos partes que yo creo que en un futuro próximo se harán. ¿Qué diferencias hay del reunión que te encuentras al llegar y el reunión que dejas ahora mismo? Hombre, pues mucho, mucho. Yo he encontrado un club amateur, un club que entrenaba por las tardes, un club que no tenía un rigor de profesional cero, o sea, un club que había subido a la división con muchos jugadores de aficionados, muchos no. Entonces, lo que hemos tratado en ese momento es ya de, a partir de la primera temporada, que tuvimos bastantes problemas para mantener la categoría, como todos los equipos que suben, incluso en segunda, voy a ver los que han bajado este año de segunda a segunda, todos los que suben siempre tienen problemas al final. Si te das cuenta con el equipo de tercera que sube, hace una buena campaña de primera fase y luego la segunda hace un desastre. Y nosotros estuvimos a punto de cometer aquel tema, que me acuerdo del playo de Novelda, del descenso, pero a partir de ese momento vimos las orejas al lobo y de aquí te hay que cambiar. Empezamos, yo recuerdo que vino Javi Zubiega, vino Luis Llopi, el Tana Real ahora, vino gente ya cualificada técnicamente importante y montó un tema de profesionalización dentro del club. Los jugadores se fichaban para estar a la mañana, para jugar a la mañana y, bueno, y ya se cambió. Una vez que ya empiezas a entrenar por la mañana, aquí ya prácticamente te dedicas al fútbol. Se puso una nómina para cada jugador, se creció ya un poco a todos los niveles, cogimos un patrocinador nuevo que fue de Coesa con aquello y, bueno, y se fue creciendo. A los dos años ya conseguimos un playo con Miguel Sola, el entrenador. Siguiendo con las diferencias y con la gestión, porque no todos los días te puedo entrevistar a un presidente, ¿qué diferencias encuentras a la hora de gestionar un mundo como es el de la austeridad, que es el de donde vienes y donde sigues, con el mundo del deporte y más concretamente del fútbol? A la hora de gestión, ¿qué diferencias encuentras? Hombre, la gestión a veces es bastante difícil, bastante más difícil en un, aquí por mucho que quieras, hay muchos temas, muchas veces no económicos, pero sí de vida diaria, de tesorería, ¿no? Muchas veces las instituciones, tú no vas con los pagos, las necesidades, son mucho más rápidas que lo que tú tienes para cobrar de distintas instituciones, porque tienen un proceso, auditorías, una cosa y otra, mucho más formalizados, que tienes que tener a veces muchas precauciones, luego tienes también hoy en día, con las auditorías hay que tener también, no pasarte el presupuesto que tienes, nosotros estos años hemos estado dando superávices todos los años, pero no tienen nada que ver, tú si tienes una empresa privada tuya, sabes con lo que cuentas, sabes con lo que vas a cobrar, hombre, también hay riesgos a veces, no estoy diciendo, no hay riesgos porque no hay un pago a largo plazo, siempre son pagos a corto plazo, entonces no hay ese riesgo, pero sí que es verdad que siempre en la empresa privada hay algo más, pero aquí hay mucho más, se queda, yo no sé cuántos socios se van a dar de baja, o cuántos van a crecer, no sabes la publicidad, por ejemplo, este año de pandemia, no vas a ir a pedirle a que ponga una valla publicitaria que la venga a pagar, digo, si no te viene la gente a pagar, ¿cómo le vas a pedir? Todo lo contrario, les hemos mantenido y muchos y otros no, y ahí ha habido gente que ha mantenido su publicidad y la ha pagado, ha habido a los socios, si no le estás dando el espectáculo legal, ¿qué model vas a cobrar? Entonces nosotros tenemos una media de 200, 200 y pico euros por socio, hemos cobrado 50, un tema simbólico, y ya es, y todo el mundo lo ha hecho, ha habido clubes que lo han pagado, nosotros entendíamos que es difícil cobrar eso, ¿no? Y así, pero eso, ¿qué pasa? Te repercute para luego, para la caja del pago de todos los días, entonces más problemas son esas cuestiones, y luego en el deporte también hay, a nivel de temas técnicos, hay mucho ego, porque al final tú eres el último responsable de todo, vamos a decir, pero no eres el responsable de qué jugador se ficha o qué pasa en el tema deportivo día a día, ¿no? Es una obsesión, entonces no puedes decir mucho más que lo que, si tienes resultados buenos o malos, cambiarlos, pero tú en tu empresa decides casi de todo, aquí hay una parte que tú no decides, y eres responsable, eres responsable de cambiar un entrado, pero una vez que lo fichas, lo hagas bien o lo hagas mal, no puedes hacer mucho más, y es lo que está pasando en el mundo del fútbol, y es así, al final, para la puerta, el presidente no está muy de acuerdo con el entrenador que tiene, pero tengo un ejemplo, y aquí afortunadamente nosotros tenemos un grupo ahora, el grupo que viene, creo que tiene un grupo importante técnico, creo que es un grupo que lo ha demostrado, que ha hecho el año pasado una buena plantilla, una buena temporada, y yo le traería toda la confianza en el mundo para que este año lo hagan así. Durante el repaso que hemos comentado de los 20 años, has mencionado varios entrenadores, te quería preguntar, de esta etapa tuya como presidente del club, ¿cuál ha sido el entrenador que crees que más te ha marcado, o que más ha marcado el rumbo del equipo? ¿El entrenador que más ha marcado? Quizás el primero que más ha metido la profesionalidad dentro del club, igual fue Javier Zubillaga, porque veníamos de una etapa de entrenador de tercera, entrenadores sin tanta profesionalización en todo el club, pero Javier Zubillaga es una persona que había estado director deportivo en Alavés, había estado aquí y trajo ya una, o quizás metió al club en lo que nos dijo lo que necesitábamos, nos dijo lo que necesitábamos, fichó a Sola como director deportivo, fichó a Luis Llopis, a gente de grupo técnico, y luego Bertiturral estaba entonces en el juvenil, subió a juvenil y luego a tercera, y montó una estructura, quizás al principio, que me marcara no, que sí que ha sido importante para el club, aunque no ha conseguido luego, en el playo que disputó, subir a segunda, luego vino Manis, Manis hizo también dos temporadas buenísimas, nos subimos por el gol famoso de esto, con Miguel Sola, que se quedó cuando se marchó Javier Zubillaga, también estuvo a punto de subir, pues faltaron 10 minutos para subir a segunda división, que no subimos ni el Sabadell, ni nosotros subió el, el Gramanet, y nosotros subió el Málaga, Málaga B, y, pero yo todos cogería grandes cosas, no tengo ninguna, toda la vez, a veces el dimitir a un entrenador, es lo peor que te fascina, al final, primero, no va el equipo, sabes que, cuando dimites a un entrenador, es porque el vestuario ya no está con él, normalmente suele ser por eso, y, y al final, ves, vas a decirle a un entrenador, y es duro, porque al final, ves que le estás cortando la profesionalidad a esa persona, que le estás cortando su proyecto, que le estás cortando incluso su medio de vida, en un momento dado, o no, es duro, es duro, y cualquier dimisión de, cualquier institución de un entrenador, duele, duele mucho, pero duele más que sea presidente, que el propio entrenador, o la propia, el entorno que se lo ve venir, ¿no? Entonces, yo me quedo con, con casi todos los entrenadores, he tenido una gran relación personal con todos, incluso, a los que he destituido también, eh, he tenido una buena relación con ellos, quizá el último que tuve, fue este Alberto Iturralde, cosa que me une una gran amistad con él, y le tengo un gran aprecio personal, pero por lo que fuera, no iban a ser los resultados, estábamos donde estábamos, y cogió el gol que Echevarría, el equipo, hasta luego la pandemia nos cortó, no sé si nos ayudó, nos perjudicó, quedaban todavía hace partidos, para por jugar, así que estábamos en, entre los cuatro últimos, pedió, que veía que aquel equipo, pues pató con el Samamés a dos, y que podía haberse recuperado, y veo que casi me gustaba haberlos jugado, para no quedarte ahí con la, que algo se nos perdonó, pero bueno, creo que hoy en día, al final no es, al final volvimos a salir, hemos demostrado este año, lo que ha pasado, y al hecho pecho, y como suele decirse, pelitos al agua, ahora que quizás puedes decirlo, algún jugador, que ha estado muy cerca de venir, y que ahora, que haya sido, o que sea un jugador de renombre, o de talla nacional o mundial, ¿cuál se puede decir eso? Pues tú no sé, ha habido jugadores, que han estado con nosotros, aquí, que es todo lo contrario, gente que ha estado, que luego ha triunfado, donde están jugando, ahora en primera división, hay cantidad de ellos, están jugando en primera división, con nosotros, excepto ahí, tema de Yuri, tema de la Real, que han estado ellos aquí, tema de, hay uno en Granatana, hay uno en Montoro, ha estado aquí también, uno en Castellanos, Alcalá, hay cantidad de jugadores, por ahí, ahora se me van a olvidar, seguro algunos, pero, que les veo, que han estado aquí con nosotros, y bueno, el tema de, de Ollero Lanzábal, que han seguido, a los de nuestra cantera, ha habido, bastantes jugadores, el tema de su día, bueno a mí no me tocó ya, con Iñaki Berruet, aunque me tocó, tal era de reunión, pero estaba así, ha habido jugadores de aquí, de Irún, y de la comarca, y de esto que, al final, y técnicos muchos también, técnicos, mirad el mismo Cervera, que ha estado en el Cádiz, hasta con nosotros aquí, media temporada, Iñaki Alonso, jugadores, entrenadores, que han estado, hay mucho cuadro técnico, que está en la Real, que ha estado aquí con nosotros, yo creo que la reunión, ha sido un sitio de formación, de jugadores, y de técnicos importantes, y parece, que les bendecimos, cuando pasan por la reunión, que luego van para arriba, está claro. No te voy a preguntar, por el tema de la compra de Emery, porque como ya habéis comentado, la rueda de prensa, la habéis dispuesto bien, seguro que los compañeros, también, te preguntan sobre el tema, y un poco para que, sea un poco más fresco, pero te voy a poner, un pequeño, en un pequeño aprito, en estos, más de 20 años, que en los que habrás dado, muchas entrevistas, ruedas de prensa, calotazos, de todo tipo, ¿cuál es la pregunta, que no te han hecho nunca, y que te hubiera gustado, que te hubieran preguntado? Pues no sé, pero seguramente, la hubiera dicho yo, porque al final, yo soy bastante espontáneo, me limito mucho más, a papeles, que a, digo, a lo que me sale, que más que lo que llevo programado, la persona que me conoce, sabe que, que digo las cosas que pienso, que no, no ando por debajo, entonces, si no me lo han preguntado, lo que sí, no me gustan a veces, temas que han salido, que realmente no eran, no eran reales, temas a veces, que no puedes desmentirlos, muchas veces, tú estás en, en una posición de, de no detener a todo el mundo, en la estructura que estás, en la institución que estás, y quizás no puedes ir a debatir, cosas que, que hoy es, que no son reales, que no son reales, que ha pasado ahora, hace ocho años y siempre, pasa en los grandes equipos, al final, un presidente no puede estar desmintiendo, cosas y tú sabes que no lo son, en muchos, incluso a veces, temas de, de institución de declaradores, o de temas de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ese sistema sí que no me ha gustado, muchas veces, porque no es serio, decir cosas que no son, o a veces transversal, a veces, el decir una mentira a medias, es, es peor todavía, que una, una gran verdad, ¿no? Pero bueno, yo te vuelvo a decir, que no estoy, tengo casi los mismos amigos, que tenía cuando empecé, estos 20 años, algunos se han quedado, por la, por la carretera, pero, no tengo grandes, cuando se está en el Real Unión, se está, por cariño al club, o sea, el que crea, que está en el Real Unión, para hacer algún tipo de negocio, o algún tipo de, está muy equivocado, aquí, o estás con cariño al club, o no estás, o no estás, y los que vengan, les va a pasar lo mismo, están con cariño al club, o que no piensen recibir, ninguna recompensa más, recompensa de, de ver al Real Unión, al equipo tuyo, de toda la vida, que está, o pues ahora está aquí, así el año que viene, vuelve a estar en esto, o ves a, cuando ves un partido, de estos que ves, que sales, va, subir la avenida de Parralde, encantado, ¿no? Pues eso, así, otros días sales cabreado, porque te has metido un gol, a última hora, jugando muy bien, como el partido del Tribunal, este año, o del Racing, ¿no? Pues bueno, son esos momentos, que llegas a casa, yo, yo hay veces que, que sábados, cuando a mí me fastidia, que sean los partidos del sábado, me duele, me jode más, porque estás el domingo jodido, yo prefiero que sean un domingo la tarde, los partidos, porque entras, entras en la dinámica, luego de trabajo, y dices, bueno, te olvidas, pero cuando es un partido del sábado, y encima no es buen resultado, llegas a casa, y te cabreas, te cabreas, te cabreas, no te cabreas, te sientes un poco, ya no te, fíjate, pierdes un partido contra la Unión, y ya no te importa, igual hay un partido de un Bardi-Barça, no lo ves ya con la misma manera, no lo ves, lo ves, no te interesa casi nada, de fútbol ya ese día, no te interesa nada, y eso es, eso es cariño a una institución, y a unos, y a unos colores, y a eso, no se puede ni medir, ni se puede, o se tiene, o no se tiene, no hay, no hay otra cosa, entonces, el que lo tiene, lo tiene, el que no lo tiene, pues puede ser frío, lo que tú quieras, pero pasa en la familia, pasa en el amor, pasa en todo, al final, o tienes sentimientos, o eres un asocial, que quiera que se te diga, es así, y todos tenemos, seas presidente, seas el último, como de la fila, eso, hay que tener, no queda otra, no queda otra. Para acabar, como presidente, ¿cómo te gustaría que te recordara? Bueno, yo me gustaría que me recordara, como buena persona, como buena persona, que he tratado de hacer, todos los, al club, la gente que ha podido, podría hacer un favor, la gente que ha podido ayudar, la gente que ha podido, no tengo grandes, estos de que me recuerden, pues no, mira, yo tengo una cosa, te digo la verdad, yo tengo un abuelo, que siempre le recuerdo, y le recuerdo, porque era muy buena persona, entonces, quiero que a mí, que mi familia, y la gente que me ha conocido, los amigos, los de prensa, los que habéis estado, dice, joder, mira, esta está en una reunión, y es un buen tío, tú, a se habrá equivocado, o acertado, no, pero ha sido una buena persona, y eso es lo que quizás, lo que a mí me gusta, pero la vida real, también me pasa lo mismo, la vida misma, al final, ya cuando vas cumpliendo calendario, como suele decirse, que te queda, te queda lo, lo familiar, lo personal, los amigos, la afición a un club, y todo eso, entonces, yo me gustaría, que me recordaran por eso, recordaran por eso, y que a través mío, he estado, 20 años, que es casi el 20% de la historia, de la reunión, y, y que, bueno, pues mientras tú, vuelve a ser presidente, no se bajó nunca, que hemos estado ahí, que ha sido un paso más, un peldaño, o de espera, o lo que sea, para seguir creciendo, y que no ha sido ningún impedimento, para que si viene otra gente, pueda seguir creciendo el club, esa ha sido un poco, mi forma de verla, de ver las cosas, y este tema, que está pasando ahora, es una transición amable, y cordial, es una transición, entre gente conocida, es una transición, entre, entre conocidos, y amigos, casi no amigos, pero sí, de relación personal, muy fuerte, de muchos años, y que dejas el club, en gente unionista, y gente, que no está buscando, una especulación comercial, no, no, que busca, que está buscando, el crecer, como, como real unión, ¿no? entonces, hasta ahí, es mi, mi mejor meta, y mi mejor herencia, que dejo al club, el que siga creciendo, como club, eso, pues muchísimas gracias, por atender, vale, gracias a ti, gracias, gracias, Gracias por ver el video.